El escalfrío es la película La máscara maldita Era una vez Un Un panta Y sus amigos Como escalfrío es el doctor Strange Y el doctor El gatúbela El pobo, Venom Hombre reña, Tai Long Y la ninja de Destructor Y Y el rey Y el buitre Igual de Todo lo arruinado para buscar a Slappy Lo que pasó ¿Dónde está? No veo dónde está Slappy Lo que traje ahora esto Ok, vamos a buscar Dónde está No veo una máscara Es una hoja Vamos No estamos jugando Lo siento Es que me hace nervioso Cuando me mete mi máscara Cuando me mete mi cara horrible Que estoy Vamos ¿A qué buscar Slappy? Lo vamos a capturar ¿A qué es buscar rápido? Sí Vamos A ver Mientras voy a la tienda Rápido Ninja no sabe todo Hola ¿Hay una disfrazis por aquí? Hola Ay, qué bonita máscara Mira lo que encontré Entonces voy a ponerla A ver Espérate A ver Voy a ponerla rápido ¿Qué está pasando? No sabía No sabía Lo encontré Lo encontré Lo encontré Lo encontré La máscara ¿Dónde estás? Ay Estaba esperando Aquí está Con su máscara No, no No puede ser ¿Qué pasó? No se parece real Este disfraz Habla con la máscara Ninja destructor ¿Qué pasó? No me importa Voy a destruirlos Voy a llevar a Slappy ¡Sí es la máscara maldita! Oh no Te mataré Con los huesos Sale la máscara Te metaré Te voy a meterle la máscara Para que seas conviviente No Atrápelo Rápido Destruya Suéltame Soy la máscara maldita Estoy hechizada Vamos Hay que atraparlo Ahora Sácala Uno Dos Ya ¿Te contas bien? Sí, claro Pero ahí está la máscara Tranquilo Voy a destruirla Listo Tailong Tengo una problema Los monstruos No pueden matar ¿Qué? Se hacen con vida ¿Qué? ¡Cuidado! ¡La mataré! ¡La destruiré todo! No 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 Esta no ¿Qué tal esta? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No! ¡No! ¡Ha que destimarla la máscara! ¡Ha que colpear la cabeza! ¡Toma! ¡Soma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Atrapé! ¡Ay! ¡Toma! ¡Lo mataré a todos! ¡Aquí viene! ¡Hay que sacarla! ¡Ay! ¡Me da miedo! ¡Ah! ¡Que no me meta! ¡Mi! 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 ¡Mi cara! ¡No! ¡Cólpelo! ¡Más! ¡Más! ¡Ah, qué apresada! Cuando golpeó, 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 golpeó. ¡El libro! ¡Aquí tengo! ¡Ah, no! Necesitamos una máquina de escribir. Pero no tenemos. ¡Sí! ¡Te atraparé! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Un morcelago! ¡Ah! ¡El murciélago lo metió en la máscara! ¡Pobrecito! ¡Ah! 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 ¡Hasta luego! ¡Ah! 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 No, no, no. Vamos a permitir. ¡Ah! ¡Chao! ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? ¡Quemarla como si fuera del capítulo! ¡Buena idea! ¡Ah! ¡Ah! ¿A dónde vas? ¡No! ¡El fuego no! ¡No! Todo en orden. Hay que encontrar una manera. ¡Mira! ¡Una playita! ¿Vamos a nadar? ¡Va! ¡Va! ¡En cinco minutos! ¡Chopi! ¡Vamos! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a nadar! ¡Espero que no hay tiburón aquí! ¡Y el fin! ¡Se acabó el té máscara maldita! ¡Y ahora Slipi! ¿Qué pasó? ¡Imposible! ¡Tú sí sabes de todo! ¡Sí! ¡Pero! ¡Llega hasta el 16! ¡Qué imposible! ¡A ver! ¡Este turno! ¿Qué? ¡Sí! Porque... Es que la realidad dijo que van a ir a un... En una playita Y que yo les dije que hay un... Hay un tiburón así está ¡Ah! ¡Ah! Está bien Voy a decir un cuento Que se llama El pánico profundidades ¡Wow! Era mi favorita tiburón Que... Que no tiene un tiburón... Un tiburón martillo Sin un criatura marina ¡Eso sí! ¡Muajajajaja! Era hace una vez Y cuando ya le derrotaron la máscara maldita Busca una playita que puede nadar un en 5 minutos Continuará